muy buenas amigos que tal bienvenidos un día más al canal de Yayu y hoy para tradearle gas y chavales es que mira realmente yo creo que el mercado de Falou ha evolucionado vale a ver qué os parece pero yo creo que realmente es así si el tema de la good roll perfecto lo entiendo lo que somos antiguo en el juego sabemos nosotros que cuando empezamos en el juego la artesanía legendaria que hoy disfrutamos no existía vale no existía por lo que era mucho más complicado sacar armas con good roll ok de ahí salió el nombre de armas con buenos roles buenos roles quiero armas con buenos roles buenos roles pero hoy día ahora que tenemos la artesanía legendaria vale es mucho más sencillo adquirir nosotros nuestras armas good roll por lo que yo creo que realmente ahora habría que hacer otra o como empezar a llamarlas de otra manera vale en vez de armas good roll habrá que buscar armas best roll con los mejores roles porque armas good roll tenemos todo entonces a lo que me quiero referir con esto es que por ejemplo hoy día solamente están cambiando legacies por armas best roll vale para que me entendáis un poco good roll tiene todo el mundo porque desde que llegó la artesanía legendaria todo el mundo saca armas buenas con buenos roles entonces good roll realmente tiene todo el mundo ahora habría que buscar armas con best roll que es un arma con los mejores roles pues un fischer anti-almo con más 50% de daño crítico y menos 25 cost en bad vale es un arma con los mejores roles por una persona que quiere usar daño crítico en bats por ejemplo que sea comando o un arma con mejores roles tío pues cual puede ser pues un fischer cuádruple 25% 25% vale esos son armas con best roles los mejores roles que puede ser para una persona que tenga una build vale no sé si me explico pero yo creo que el mercado evolución de falua ha evolucionado en ese aspecto y la gente está es normal todo lleva un cambio un proceso a la gente se empieza a acostumbrar y ahora todo el mundo que está intentando cambiar las armas good roll por legacy que antes funcionaba no está funcionando tan bien por eso porque es como que ha evolucionado el mercado de falua y ahora la gente no busca good roll buscan las mejores los mejores roles los mejores roles de armas entonces yo creo que el best role realmente lo compro sabes si alguien me lo explica yo te lo compro lo que me estás diciendo sabes yo creo que realmente es así en tío por eso no tienes que centraros en el tema de good roll no buscar las mejores armas los mejores roles de armas por ejemplo el brother el yandra me ha enseñado un pedazo de fischer mamma mía que me ha salido aquí dos babitas que te cagas sabe un cuádruple 25-25 fischer yo creo que con ese arma si das con el comprador adecuado te puede dar un legado perfectamente porque es un arma best role tío es ideal cuádruple 25 decadencia menos 25 costes más perfecta por ejemplo sabes pues tenéis un ejemplo tío sabes yo creo que realmente el mercado va por ahí vale entonces si está muy guay que tengáis good roll no está de mal pero buscar armas con los mejores roles que te puede dar el juego saben las best role que se llamarán en un futuro